No, gracias, Víctor. Ya es hora de almorzar. Octonautas, el capitán. Octonautas, acabamos de divisar una hermosa playa. Ya que hemos trabajado tanto, ¿qué les parece si nos tomamos la tarde libre y hacemos un picnic? ¡Excelente! ¿Se oye bien? ¡Maravilloso! Encontraremos un buen lugar y nos reuniremos en la playa. Octonautas, prepárense para el picnic. Capitán, creo que Víctor dice que los vejimales prepararán tu postre favorito, pudín de kelpos con vainilla. Gracias, Víctor. Asegúrate de hacer suficiente, porque nunca hay demasiado pudín para todos. Cambio y fuera. Aire fresco, sol y arena. Ya. Estoy ansioso por quitarme las botas y hundir mis patas en la arena. Es un lugar tan calmado y pacífico y... ¿Estás herido? No tengas miedo, cangrejito. ¿Qué pasa? Es mi pata. Me duele. Me llamo Pepe. Soy médico. Yo ayudo a las criaturas enfermas o heridas. ¿Qué pata es? Es... es esta. Tengo que vendarte. Listo. Quedaste como nuevo. Gracias. Me siento mucho mejor. ¿Cómo te lastimaste la pata? Me caí de una roca cuando estaba escapando de... La gota. ¿Qué es? ¡La gota! Es una cosa que crece más y más y más. ¿Y qué tan grande llega a ser? Tan grande que me empujó de la roca donde vivo. Si no te quitas de su camino, te pica. Yo escapé, pero mis amigos aún están ahí atrapados, en el hoyo de una roca. Tengo que volver y salvarlos de... ¡La gota! Y eso no lo harás solo. Te ayudaremos. Sí, amigo. No tenemos nada... de miedo. ¡Oh! ¡Guau! Primero me arreglan mi pinza y ahora ayudarán a mis amigos y a mí. ¿Quiénes son ustedes? Somos los Octonautas. Capitán Polara Dashi. Aquí Dashi, Capitán. Me temo que habrá que suspender el picnic por ahora. Primero tendremos que atender una emergencia en la playa. Muy bien, Capitán. Estaremos en el cuartel general. Descuida, Víctor. Igual prepararás pudín. Ya casi llegamos a la roca donde están mis amigos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La gota! ¿Esa es la gota, camarada? ¿Esa cosita indefensa? Sí, pero una gota puede convertirse en dos gotas. Y dos gotas pueden convertirse en cuatro gotas. Y así es como se multiplica. ¡Miren! ¡Santas aletas! ¡Ahí están atrapados mis amigos! Capitán Polara Shellington. Aquí Shellington, Capitán. ¿Has oído hablar alguna vez de criaturas que se dividan en dos y se multipliquen sin parar? Así es, Capitán. Se llaman anémonas de mar. ¿Te vas a enemistar? ¿Con quién? No, no, no. Anémonas de mar. Pueden multiplicarse muchas veces. Y cuando dos grupos de anémonas se encuentran, pelean por territorio. Tienen aguijones especiales para atacarse entre sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 La octoalarma. Octonautas, ¿están bien? Capitán, le informo que fuimos atacados por… No puede ser. La radio se rompió. Mmm, pudín de quelpo de vainilla. Mmm. Delicioso. Perdimos contacto con el octomódulo ¡Garr! Seguro que estas anemonas intentan apoderarse del octomódulo tal como lo hicieron con esta roca Dashi dijo que estaban siendo atacados ¡Tenemos que regresar de inmediato! ¡No me dejen aquí solo! No lo haremos Pepe, quédate aquí con nuestro amigo Pero no se muevan Quasi y yo volveremos lo antes posible Entendido, Capitán ¡Quasi! ¡Vámonos! ¡A la nave! Tranquilo Ayudaremos a tus amigos en cuanto vuelva el Capitán ¡No puede ser! ¡Sigue multiplicándose! ¡Oh no! Hay un grupo diferente de anemonas al otro lado de la roca Se están acercando ¡Garr! No veo a nadie en el cuartel general Solo veo un montón de... ¡Gotas! Muy bien, vamos a entrar ¡Garr! ¡Qué silencio! Sí, es demasiado No me gusta este silencio ¿Y por qué susurramos? ¡Santos bigotes, Gat! Lo siento, Capitán ¿Qué? Es que tenemos un problema de... De pudines ¿Pudines? Bueno, al menos es un problema sabroso Sí, sabroso Tenemos que volver a la playa a ayudar a Pepe Descuide, Capitán Resolveremos el problema del pudín antes de que puedan decir ¡Súper zanahorias crocantes! De acuerdo, Perita ¿Cuasi? ¡A la nave otra vez! Pepe, vamos en camino Mantén tu posición No creo que tenga otra opción, Capitán ¡Au! Se están picando entre sí ¡Au! 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 ¡Eso dolió! Te piqué porque tú me picaste a mí ¡Tú me picaste primero! ¡Tú primero! ¡Au! 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 ¡Te gané! ¡Au! No, yo te gané ¡Au! 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 Por favor, no sigan ¡Au! 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 Anémonas, por favor Dejen de picarse el uno al otro Esta roca nos pertenece Y ellos deben irse ¿Nosotros? Nosotros nos quedaremos porque llegamos primero. Nosotros llegamos primero. En realidad, fueron este cangrejo y sus amigos. Permiso, permiso. Voy a pasar. Gracias. O sea que ambos están en su roca. Oh, pero debemos vivir en algún lado. Nosotros también debemos vivir en algún lado. Lleguemos a un acuerdo para que todos puedan compartir la roca. Este grupo de anémonas podría quedarse en este lado de la roca. Y ustedes en este otro lado. Y el centro de la roca es para los cangrejos. Y por favor, no más peleas. Lo haremos si ellos lo hacen. ¡Lo haremos! ¡Dame esos cinco! ¡Au! ¡Sí! Ahora veré si tengo algo para aliviar las picaduras. Me duelen mucho. Las mías duelen más. No, las mías. ¡Las mías! Yo tengo un resultado. Yo también estoy irritado. Sí, todo bien, capitán. Pepe detuvo la batalla de las gotas. Pepe, buen trabajo. Pero, ¿qué hay de las otras gotas en el octomódulo, capitán? Oh, no te preocupes. No son de las que pican. Este sí es un pudín gotástico. ¡Octonautas, activen sus cucharas! Hay pudín suficiente para todos. ¡A comer! ¡Está delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!